Y el primero, ¿cuál es la función? ¡Tenero hechazo! ¡Ah, bueno! ¡Eso! Nico Gutiérrez Les traigo un pelambre, bueno, bueno, una noticia Cuenta, gaya, cuenta Gaya Una cosa, no, mirá, hoy día voy a hacer el diario de la cuarta Formalizados están Paloma, Aliaga y Cristóbal Valenzuela, su actual pareja Lo llamativo de todo esto es cómo nos enteramos de todo esto Nada menos que... Por la prensa Por Twitter Porque la Fiscalía Oriente puso a través de Twitter, de su cuenta de Twitter Se fija audiencia de formalización contra Paloma, Aliaga y Cristóbal Valenzuela Por estafa y falsificación El 2 de agosto a las 9 de la mañana en el Centro de Justicia Pero siempre se pone así, ¿ahogado? No, la verdad es que me extraño que escucho que no hay su ubicación de la Fiscalía Porque si es por eso deberíamos estar publicando todas las publicaciones que se están efectuando ¿Por qué la de ellos especialmente? Eso es lo que llama la atención El tema en cuestión es que Aliaga y Valenzuela, según consigna el diario de la cuarta de día Estaban verdes por comprar dos propiedades en la comuna de Vitacura Cuento corto, ambos para agilizar el asunto Habrían presentado unos papeles truchos No Con los que aseguraban que eran los representantes legales de una empresa La contraparte no habría cachado que todo esto era falso Al momento de cerrar el negocio cuando plasmaron sus moscas en el papel La cosa se le habría puesto negra a los enamorados Cuando se negaron a pagar la comisión de compra a la contraparte Tanto Paloma como Cristóbal habrían asegurado que al momento del trato Ellos no eran quienes representaban a la parte compradora Lo que dejó Plop a quien cerró el negocio con ambos El conocido CBA, como voy ahí Exactamente CBA Increíble Comprador, vendedor del inmueble, el corredor, el famoso corredor ¿Qué es lo que ocurre? Yo para comprar la propiedad Yo soy el corredor Usted el corredor, yo le tengo que presentar mis papeles a usted Para decirle, oiga, tengo la capacidad económica Para poder pagar la 10.000 OEF que cuesta la casa Tengo lucuita Yo soy el corredor, recibo estos documentos Y usted le pide sus papeles también al vendedor Ahí están mis papeles Y usted por esta gestión cobra sus lucuitas Que normalmente es el 2% que le cobra al vendedor y al compra Y ahí está Yo no le pago Yo no le pago No, no se vaya por los rampos Y ahí, ¿qué es lo que hace? Él comienza a revisar los papeles entregados por la parte compradora Y se acuerda que muchos antecentes son falsos Oh Falso, falso, falso Falso, falso, falso los papeles Y ahí es donde él le dice Si usted no me paga la comisión La cometita Yo voy y lo denuncio al Ministerio Público El tema es que en las últimas horas, por supuesto Esto causó conmoción en el mundo del espectáculo Se ha tratado de, todo el mundo ha hecho intentos por conversar con Paloma o con Cristóbal Nadie ha querido entregar declaraciones No se sabe en el fondo la explicación de parte de ellos Cuál es su explicación con respecto a todo este tema Pero en el fondo ya es un tema público A través de la cuenta de Twitter La Fiscalía Oriente lo dejó, lo hizo público en el fondo Y hoy día hay que esperar hasta el 2 de agosto a las 9 de la mañana Acá ha llegado un comunicado A ver, dice Está calentito el fax No es efectivo, dice que existe un delito de estafa Nada más lejos de la realidad Una corredora de propiedades pide una comisión millonaria Por un corretaje que no se llevó a cabo según lo contratado Nadie ha engañado a nadie El hecho de la formalización que se anuncia Constituye el inicio de una investigación Pero no corresponde a un juzgamiento de los hechos Al contrario, representa la posibilidad De desarrollar la prueba que acreditará Que los hechos denunciados son temerarios Artificiosos y que en buenas cuentas No son constitutivos ni de estafa Ni de ningún otro delito ¿Quién firma? ¿Quién firma? Firma Paloma Liaga y Cristóbal Valenzuela En buen Chile lo que están queriendo decir ellos Es que aquí simplemente ha habido un incumplimiento contractual En el cual supuestamente había un negocio De compra-venta de un inmueble Y dicen, no lo quiero hacer Y por eso ellos simplemente se están desistiendo Pero lo que ellos... Por lo tanto no correspondía pagar una comisión Exactamente, no corresponde pagar la comisión Que famosamente está cobrando el corredor Y por otro lado dicen Cuando a mí me formalizan Y es efectivo Me dan la oportunidad Se inicia recién el proceso Nos dan la oportunidad De comenzar a defendernos De aportar pruebas y antecedentes Al fiscal para que diga Ah, tienen razón, ustedes están diciendo la verdad ¿Y si hay una promesa de compra y venta? Es que esa promesa solamente engendra obligaciones civiles No engendra ningún tipo de responsabilidad penal Es incumplimiento Por lo tanto aquí yo creo que realmente Tienen que haber tenido algún antecedente importante Que se sepa que es falso Para poder aplicar Para formalizarlos por estafa Y por falsificación de documentos De igual forma ellos van a tener que llegar El 2 de agosto a las 9 de la mañana Al centro de justicia Ellos van a llegar en calidad de imputados Al centro de justicia Y se han asentado No se sientan todos los imputados ¿Con polerón disputado? No, 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 no Simple porque no han pasado por control de detención ¿Y tampoco detenidos? No, no, no detenidos Ellos tienen que llegar Y se les va a tratar como disputados Ellos son para todos los efectos procesales Desde ahora que hay disputados ¿Y qué significa que se les trate de disputados? ¿Quiere decir que en definitiva ¿O las se han disputado? Y que se les formalice Que se les pueden aplicar ciertas medidas cautelares Tanto reales como personales Tienen que ir ellos No puede ir solamente su abogado Tienen que ir ellos No, tienen que ir ellos Tienen que ir toda la formalización Medidas cautelares Pensemos las típicas Todo lo que estamos Estamos en prisión preventiva Arraigo nacional Arraigo, firma mensual Esas son las típicas cautelares personales Las reales que viene a decir Con retenerles bienes Incautarles cuentas O sea, asegurar el pago ¿Y a qué se exponen ellos? En el peor de los casos Suponiendo que les va a pésir Lo que pasa es que Desconozco si falsificación De instrumento público o privado Primero Y las penas son distintas Pero ya por la falsificación Por la estafa Estamos hablando ¿Y que habla de falsificación y estafa? Sí, que son dos delitos independientes Pero puede que uno haya sido Medio para cometer el otro Entonces también las penas se modifican Porque yo a veces falsifico documentos Para engañarte a ti Y ahí cometo la estafa Entonces la falsificación Es el medio para poder cometerla Claudio, ¿y ese día Debería comenzar una investigación De parte de la fiscalía? Absolutamente Porque en el fondo además ¿Cómo van a ir? ¿Los dos tienen la misma responsabilidad? ¿O uno más que el otro? ¿Cómo es eso? Por lo que yo tengo entendido Por lo que se cuenta Los diarios copuchentos Lo que están diciendo Es que ambos Eran representantes legales De la compradora Y que ambos fueron los que Presentaron los papeles Y los que maquinaron Estafas ¿Cuáles son los diarios copuchentos? Esto No Pero por No hay publicación Oiga A propósito de lo mismo Perdón inspector Pero es muy puntito A propósito de lo que tú acabas de decir Qué bueno que lo trajiste a colación A propósito del caso Cabal Ya Está Natalia Compañón Y su socio Valero Sí ¿Verdad? Pero las medidas fueron Hacia el señor Valero Exacto Y no hacia Natalia Compañón Lo que generó bastante Por supuesto Perficacia En este caso Son los dos Exactamente No hay ninguna posibilidad Que sea uno más que el otro La pena No porque en este caso La única diferencia Es que uno hubiese actuado Como representante legal Y el otro solamente fuese socio Lo que yo tengo entendido Es que ambos Actúan como representante legal Y por eso a ambos Se la está formalizando Ah perfecto Porque ambos presentaron los papeles Y supuestamente los dos Fueron los que maquinaron Esta estafa Para poder defraudar Al vendedor ¿Por qué tanta diferencia En el twitter De la fiscalía Que se hizo público ayer A través de las redes sociales Y la versión de ellos? No No es diferente Si aquí hay un hecho Que es cierto Se les va a formalizar Por un delito Eso es verdad Pero la manera En que la fiscalía Se refiere A la forma en que ellos De alguna forma Explican esto Es radicalmente distinto Lo que pasa es que Tú puedes verlo Desde los dos puntos de vista La fiscalía es de que Les vamos a imputar un delito Los vamos a formalizar Y desde el punto de vista De ellos Claro Me van a imputar un delito Pero ahí nace mi derecho A defenderme Y eso es lo que ellos Están diciendo De que nace ese delito Que van a demostrar Que yo puedo acreditar Que soy inocente Que es lógico Perfecto Lógico Pero igual es raro Es raro que lo pongan En Twitter Que la fiscalía Ponga un caso así en Twitter Yo encuentro que es desubicado De mal gusto Y pésima señal Porque definiría entonces No, yo nunca he visto Que la fiscalía Estuviese avisando Formalizaciones por delito Muchachos Vamos a renovar este tema Porque no solamente Los diarios Con Cuchento Tienen este tema Nosotros también Somos con Cuchento Y usted forma parte Del programa Con Cuchento Y aquí tenemos a continuación Apostado en forma